Bogotá ha sido hoy víctima nuevamente del vandalismo. A la alcaldesa Claudia López le quedó grande gobernar la ciudad. Vemos miles de personas caminando después de que han tenido un día de trabajo. Los estudiantes caminando. Aquellas mayorías que no les interesa el vandalismo no son protegidas, ni por la alcaldía, ni por la policía, ni por la Secretaría de Seguridad, ni por la Personería de Bogotá. Están amenazando con quemar algunas estaciones de Transmilenio. Tienen colapsada la ciudad, bloqueada la ciudad. Hemos visto cómo con martillos, con piedras, están afectando la seguridad de todos los bogotanos. Alcaldesa, le quedó grande gobernar Bogotá. Estamos mamados del vandalismo. Aunque algunos aplauden en el Consejo, funcionarios en el Gobierno Nacional, la mayoría de bogotanos estamos mamados del vandalismo. Hagan algo y defiendan a las mayorías silenciosas que están siendo aplastadas por unas minorías. Por supuesto que estoy en desacuerdo y he denunciado las violaciones. Pero lo que estamos viendo hoy en la ciudad, a esta hora 6 de la tarde, es puro vandalismo.